Pues después de todo este tiempo de cuaresma, estos 40 días que hemos estado caminando hacia la Pascua, llegamos a nuestra meta. Hoy es Pascua ya. La Vigilia Pascual será el sábado por la noche. Pero fijaros, hay una cosa muy curiosa de estas celebraciones del jueves, el viernes y el sábado, y es que el jueves la misa comienza como todas las misas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero al final de la misa no se da la bendición ni se dice podéis ir en paz, sino que se hace una pequeña munición convocándonos para mañana los oficios de la pasión del Señor, que tampoco comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que son una continuidad de hoy y tampoco se dará la bendición al final. Y la Vigilia Pascual, en la que comenzaremos con el fuego en el patio y entraremos con la luz de Cristo. Esto nos muestra una cosa muy importante y es que lo que celebramos el jueves santo, el viernes santo, y la noche, la Vigilia del domingo de resurrección, el sábado santo por la noche, es una única cosa. Es que Dios quiere, a través de estas celebraciones, que podamos no sólo conocer y ver, sino vivir lo que significa su pasión, muerte y resurrección. Hoy, en el jueves santo, en este primer día del trío pascual, en la primera lectura escuchábamos aquella Pascua que celebraban los judíos. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente esta lectura nos ayuda hoy a recordar algo muy importante. Y es que la cena en la que Jesús instituyó la Eucaristía, ahora luego hablaremos de eso, no era una cena de colegas, simplemente. No era una cena cualquiera, no era un encuentro más, no era un contexto normal, era una reunión muy especial. Igual que la Eucaristía, aunque es verdad que es un banquete, que es un encuentro, etcétera, etcétera, pero tiene un contexto muy especial. Por eso el sacerdote se reviste con las vestiduras sagradas, por eso el altar se viste, por eso ponemos velas, por eso tenemos un lugar especial para celebrarla. Porque hay algo más de lo que nuestros ojos ven. Hay algo más de lo que podemos entender simplemente con la razón. El pueblo de Israel, en la Pascua, celebraba que Dios los había pasado de ser esclavos a ser libres. Que Dios había escuchado el dolor del corazón de su pueblo y los gritos de la oración de su pueblo, y los había liberado del poder de un faraón que los tenía esclavizados. Y los había conducido por el desierto, aunque ese faraón era mucho más poderoso que ellos. Pues bien, Jesús hace una nueva Pascua. Nosotros no simplemente recordamos que Dios hizo aquel milagro con el pueblo de Israel y comenzó una historia preciosa de salvación. Porque hemos reconocido que hay otro faraón. Atentos, todos, también los adolescentes que no habéis conectado todavía, conectad ahora. Porque mira, todos queremos ser libres, ¿verdad? Y parece que en este momento en el que estamos de la historia, la humanidad es más libre que nunca, ¿verdad? Puedes hacer lo que te da la gana. Las leyes son permisivas, todos somos tolerantes. Tenemos muchísimas posibilidades, tenemos la tecnología, nos hemos liberado hasta a nivel social de los mandamientos de las religiones. Podemos hacer lo que nos apetezca. Hace 50 años, los más mayores que están aquí querían escuchar una canción y, oye, pues no era tan fácil como si la ponían en la radio, pues gracias. Y cuando empezó la televisión y si no, pues tenía que conseguir el disco, poder comprarlo, poder tenerla, ahorrar y escuchar esa canción. Yo, ahora yo cojo, ¿qué canción quiero escuchar? De cualquiera que haya en el mundo. En un instante puedo escucharla. Tengo acceso a todo lo que me apetezca en cualquier momento, fácil, rápido y sin esfuerzo. Soy libre. Pero en el fondo descubrimos que somos esclavos. ¿De qué somos esclavos? Pues mirad, pasamos de hacer lo que nos da la gana a hacer lo que nuestra gana nos manda que hagamos. No somos capaces de hacer lo que no nos apetece. Muchas veces, ¿cuántas veces os ha pasado, las que estáis hablando también, sí, ¿cuántas veces os ha pasado que veis delante de vosotros, tenéis una posibilidad, sabéis que hay una cosa que está bien y otra que está mal, y quieres hacer lo que está bien, pero no te sale? Yo qué sé, estás con el móvil y tu padre o tu madre te dice, oye, levántate y ayuda a poner la mesa. Y en el fondo quisieras ir, pero el cansancio, la pereza, tu cuerpo, lo que estás viendo, te lo impide. Y sabes que si no vas habrá bronca, pero aún así no tienes fuerza para ir. O cuántas veces te han hecho algo, los más mayores, y quisieras poder perdonar, pero no te sale. En el fondo, aunque aparentemente somos libres, seguimos siendo igual de esclavos que siempre, esclavos de nuestro propio egoísmo, pero porque en el fondo, dice San Pablo, que somos esclavos, ¿sabéis de qué? ¿Sabéis qué es lo que nos hace esclavos y hace que no hagamos lo que realmente quisiéramos hacer, que es el bien, seguir la verdad y contemplar y crear la belleza? ¿Sabéis qué nos hace esclavos? El miedo. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Pues mirad la carta a los hebreos, en la Biblia dice que el hombre está condenado a esclavitud del pecado por el miedo que tiene a la muerte, y a todo lo que nos habla de la muerte, es decir, a todo lo que nos hace darnos cuenta que no somos todopoderosos. Tenemos miedo a no existir para los demás, a que no se fijen en nosotros, a que no nos quieran, a fracasar, a defraudar, a no cumplir las expectativas. Tenemos miedo a ser menos que los otros, a que nos dejen solos, a que nos abandonen. Tenemos miedo atroz a sufrir, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, de cualquier manera. Y el miedo hace que constantemente estemos buscando lo que nos hace sentirnos bien, sentirnos seguros, y en esa búsqueda de una serenidad, de una felicidad, nos destruimos. Esta tarde mismo, ayer estuve con algunos que estáis aquí, estuvimos en la comunidad Cenáculo, una comunidad cristiana de recuperación de personas, la mayoría de ellas adictas, pero otras por depresión, etc., y que se recuperan en un camino de tres años con la oración, la amistad y el trabajo. Sin medicamentos, sin terapias, solamente aprendiendo a vivir en comunidad. Por supuesto, sin móvil, sin tele, sin tabaco, sin refrescos, solamente los sábados por la noche o el domingo. Hoy me ha llegado un WhatsApp. Pablo, soy tal, ¿puedo hablar contigo? Le he dicho, déjame un audio y cuando pueda te llamo. He escuchado el audio en el coche viniendo de cortarme el pelo. Está por aquí también el que me ha cortado el pelo. Las opiniones os las guardáis, ¿eh? Y entonces escuchaba el audio y me decía, Pablo, he vuelto a meter la pata. Estoy arrestado. Iba bien, iba bien. Si estaba trabajando, si ya estaba todo, pero me volvieron a despedirse, me cruzaron los cables, me he gastado todo el dinero otra vez en droga. Me han detenido. ¿Conoces algún sitio donde pueda ir? Es que es una ilusión. Sé que aunque intente volver a comenzar, no puedo. No sé. Paso un mes, dos meses, tres meses como mucho. Pero estoy atrapado. Esto le pasa a este chico que es adicto y a mucho, pero ¿a cuántos nos pasa con otras cosas? Con discusiones en la familia, con rencores, con la mentira, con el uso del dinero, con las compras, con, yo qué sé, vomitar la comida, con la gula, con darme a tracones, con la obsesión por el deporte. Con tantas cosas. A cada uno, en el fondo, todos experimentamos tantas veces y de tantas formas que somos esclavos. ¿Quién es el faraón que nos esclaviza? Pues la fe cristiana nos muestra que hay un faraón, un enemigo, un enemigo de Dios que es enemigo nuestro. Que siendo criatura suya se ha rebelado contra él. Jesús, en la noche de la Pascua, viene a decirnos, no sólo recordamos que fuisteis liberados de un faraón humano, sino que sois liberados del poder del mal, del poder del demonio, del poder del pecado. Esta Pascua, que ocurre hoy aquí, es la Eucaristía, viene a hacer esto en nosotros. Hacernos libres, libres por amor y libres para amar. Libres para poder entregar nuestra vida. Libres para poder hacer lo que Dios quiere de nosotros. Libres para vivir una vida en plenitud. Libres del miedo, de la angustia, de la soledad. Libres de la muerte. Esta es la Pascua de Jesús, esta es la última cena. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, quiere hacerte verdaderamente libre. Y lo ha hecho a través de su muerte y resurrección. Y mañana contemplaremos la muerte de Jesús, pero Jesús antes de morir quiso tener este encuentro con sus discípulos para que ellos entendieran lo que iba a pasar y para que pudieran vivirlo constantemente cada vez que se reunieran en su nombre. Por eso hoy celebramos la Eucaristía. Jesús esa noche cambió el rito de la Pascua. Cambió, había cosas que no estaban. Ellos tenían un rito que tenían que repetir para hacer unos signos, unas cosas. Pero cuando toma el pan, en vez de hacer simplemente la oración que iba a hacer, dice algo que deja a los discípulos sorprendidos. Y les dice, tomad y comer, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre en la nueva alianza, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Y entonces, esa noche comenzó algo nuevo. Y les dijo, y así instituyó el sacerdocio, y dijo a los apóstoles, a los que había elegido, haced esto en conmemoración mía. Y desde entonces los cristianos nos reunimos domingo tras domingo para celebrar esto que hoy contemplamos de una manera especial. Y mirad, quiero pararme aquí un momento, porque cada Eucaristía... Mirad, es terrible cómo vivimos la Eucaristía. ¿Por qué digo que es terrible? Porque nos hemos acostumbrado. Y pensamos que son cosas que hacemos y venimos esperando a ver si dura más o dura menos, o si me gustan más esas canciones o menos, o si el cura se enrolla más o menos, y comulgo y vuelvo al sitio y salgo, y estoy igual y hago lo mismo, y no dejo que Dios transforme mi vida. Mirad, la Eucaristía es algo muy serio. No digo algo muy triste, ¿eh? Pero sí algo muy serio. Muy importante. Porque Dios está aquí para salvarte. La Eucaristía tiene todas las formas de oración que existen. Y Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre por ti, porque te quiere a ti, viene a amarte hasta el extremo, y a que tú puedas ser transformado. A arrancar la tristeza de tu corazón, a enseñarte a amar, a darte una vida nueva, a quitar en ti el poder de la muerte, a que puedas ir al cielo comiendo su cuerpo y su sangre. Lo que pasa aquí es mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Yo pido al Espíritu Santo en esta tarde que lo pudiéramos descubrir. Y pasa cuando todos nos reunimos. Lo que pasa es que no lo vemos. Porque tenemos un problema grave. Mirad, cuando Jesús se reunió con sus apóstoles, ahí se conocían todos. Y conocían sus más y sus menos. Y se querían. Y los cristianos celebraban las Eucaristías en comunidades, y alababan a Dios y cantaban. Y si faltaba uno, se daban cuenta. Y le llevaban la comunión para que pudiera alimentarse también el del cuerpo de Cristo. Venimos a la iglesia. Algunos habéis venido hoy aquí porque la misa era a las seis. Y a lo mejor sois de otras carroquias o tal, o habitualmente vais, pero os venía mejor esta. Y es estupendo, ¿eh? Bendito sea Dios. Pero tenemos un problema, y es que la mayoría de los que estamos aquí no nos conocemos. No tenemos ni un coro que cante y nos ayude a todos a alabar al Señor. En este día de fiesta, en la misa de siete y media, lo tendremos. Venimos, estamos aquí cada uno con nuestra cara larga, otros diciendo, ¿por qué mi catequista me ha dicho que venga y solo somos tres equipos? ¿Y dónde están los otros? ¿Seré tonto? El año que viene no me engaña. A ver cuándo se acaba, porque irme ahora queda muy mal. Me van a decir, me van a ver. Si quieres irte, vete. No pasa nada. No se lo he dicho a nadie, lo digo en general, a quien lo esté pensando. Ojalá un día podamos descubrir la suerte que tenemos de estar aquí y podamos conocernos y darnos cuenta de quién falta e ir a buscarlo. El Señor quiere crear en nosotros algo nuevo. Quiere que todos seamos uno para que el mundo crea. Y lo primero que hace es sentarnos a su mesa y hacer este signo de lavar los pies. Hoy el Señor nos enseña lo que es entregar la vida, lo que es el amor concreto. Y lo hace Él, que era el Maestro y el Señor, arrodillándose delante de sus discípulos. No quiero extenderme mucho más. Mirad, Jesús, que era Dios, se arrodilla delante de los discípulos para lavar sus pies. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver contigo y conmigo? En esa misma cena donde Él quiso dejar el memorial, su presencia, nos enseñó lo que es el amor y que no se ama a quien lo merece, sino que el amor es gratis. Nosotros pensamos que el amor se tiene que ganar con buenas obras, haciendo las cosas bien. Intentamos manipular a Dios. Pero mira, te voy a decir una cosa. No puedes hacer nada para que Dios te quiera más. Esto, si queréis, lo meditáis. No puedes hacer nada para que Dios te quiera más. Tampoco puedes hacer nada para que Dios te quiera menos. Se siente. Aunque vivas como si no existiera, Él te quiere como a su hijo, como a su hija. ¿Cómo muestra esto Jesús? Mirad, los judíos tenían una costumbre y es que el más pequeño o el esclavo de la casa pensaba que no existía el asfalto. Y la gente iba con sandalias. Entonces, cuando llegaba uno a una casa, antes de comer, el sirviente de la casa, el esclavo o el niño más pequeño que pudiera hacerlo, se arrodillaba delante de los invitados, sobre todo si era gente importante, y les lavaba los pies. Mirad, los pies de los discípulos no sé cómo serían, pero supongo que no tendrían hecha la pedicura, ¿sabéis? Ni se pondrían crema hidratante todas las noches, ni nada de eso. Eran pies sucios, supongo que llenos de callos, de algunas heridas, olerían como pudieran. Jesús se arrodilla a lavar sus pies. Claro, Pedro se queda un poco loco, dice, no me lavarás los pies jamás, o sea, no, 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 no te toca a ti, en todo caso te lavo yo a ti, pero tú a mí no. Jesús quiere explicarle algo muy importante. Tu debilidad, tu pobreza, tus errores, tus miedos, tus angustias, tus pecados, tus sufrimientos, las heridas de tu pasado, tus traumas, todo lo que pueda haber sucio en ti, no impiden a Jesús amarte. Por eso Jesús le dice, si no me dejas lavarte, no tienes parte conmigo. Cuando nosotros queremos venir y presentarnos a Dios como quien lo tiene ya todo hecho, y no nos dejamos perdonar y reconciliar por Él, no tenemos parte con Jesús, no podemos entrar en comunión con Él, porque Él quiere amarte con todo lo que tú eres y traes. Por eso nos hemos estado preparando con la confesión durante esta cuaresma y esta Semana Santa para dejarnos lavar los pies con Jesús y sentarnos a la mesa poder alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Ojalá que el Señor nos ilumine algo en esta tarde y en esta Pascua y podamos pasar de la muerte a la vida, podamos descubrir que somos amados en nuestra pobreza. Ojalá podamos redescubrir la presencia de Jesús en el pan y en el vino consagrados de la Eucaristía y recuperemos lo que la Iglesia nos enseña cuando entramos a una Iglesia a ir directamente al Sagrario, ponernos de rodillas, saludar a Jesús, hacer una oración, alabarlo, bendecirlo, pedirle y cuando nos vamos de la Iglesia también pasar quien entra en casa de alguien y no saluda al dueño antes de entrar a cualquiera a cualquiera a cualquiera se va. Pues eso lo hacemos en la Iglesia así. Entramos, nos sentamos en nuestro sitio y nos olvidamos que Él está esperándonos en el Sagrario para transformar nuestro corazón, para amarnos, para abrazarnos, pero está esperándonos también en el encuentro con los hermanos, ¿sabéis? El amor se vive en el día a día con la gente que tienes en casa, que es amar, obedecer a tus padres, eso es amar, tratar con cariño a tus hijos y no tratarlos despóticamente abusando de tu autoridad, pedir perdón a tu mujer o a tu marido cuando te das cuenta que has dicho una palabra más alta que otra, reconciliarte con tu compañero de trabajo, acercarte al compañero de clase, a la compañera que va más solo, que se siente peor, que nadie cuenta con él, a veces son cosas muy sencillas y que es amar, hoy también entregamos nuestra ofrenda para los pobres, para la carita esparrovial, amar es también desprenderme de lo mío para darle a otro, quitarme de lo que yo tengo para que otro pueda aliviar su necesidad, el amor es algo muy concreto, vivir la Eucaristía sin la caridad no tiene sentido y vivir la caridad sin la Eucaristía es agotador porque es estar intentando dar agua sin estar conectado al grifo y al final no puedes, te secas, pues pidamos al Señor que en esta tarde y en esta Pascua ilumine nuestro corazón y nos haga descubrir todo lo que se vive en la Eucaristía, demos gracias también porque ha querido que haya sacerdotes que prolonguen su presencia en medio del mundo y que sigan diciendo como diré hoy tomad y comed esto es mi cuerpo tomad y bebed esta es mi sangre.